Hoy, en Farmacius.com, presentamos el bálsamo de la línea lípica de la Roche-Posay, formulado para relipidizar y combatir el picor y la irritación de la piel. Se trata de un producto especial para pieles atópicas y con tendencia a irritarse. Actúa sobre la piel atópica aportando equilibrio al microbioma natural de la piel, combatiendo los síntomas indeseados. Con él podrás olvidarte de las descamaciones, brotes, picores y rojeces. Aplicándolo una vez al día podrás disfrutar de todos los beneficios que aporta. Esta crema es ideal para cuerpo y cara, apta para niños, jóvenes y adultos. Se absorbe rápidamente, no deja sensación grasa y es muy fluida. Este producto está probado en más de 700 sujetos bajo control dermatológico y pediátrico. Gracias a su fórmula con agua Posse Filiformis se consigue restablecer el equilibrio del microbioma y reducir la inflamación de las pieles con tendencia atópica. También contiene un concentrado de niacinamida y manteca de karité que calma la piel y restaura la barrera lipídica. El 100% de la manteca de karité utilizada procede de un programa de abastecimiento socialmente responsable en Burkina Faso. Su modo de uso es muy sencillo, tan solo es necesario aplicarlo una vez al día sobre la zona deseada y masajear hasta su completa absorción. Es un tratamiento indicado para pieles sensibles y atópicas y es de uso externo, por lo que no se puede ingerir. Se debe evitar el contacto con los ojos y la mucosa, en caso de contacto hay que aclarar con abundante agua. Y por último, mantenerlo en un lugar fresco y seco y alejado del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar el bálsamo Lipikar de la Roche-Posay está disponible en www.farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo.